Y esta nota es un regalo para nuestros televidentes. Nuestros televidentes, sí. Bueno. Sí, porque el hombre más fuerte del mundo, o Mr. Olimpia 2007, Jay Cutler, llegará a Lima el próximo 3 de noviembre, tranquila Carla, con la finalidad de participar en el First Champions Night Award, que se realizará en nuestra capital, con el fin de reconocer la trayectoria de destacados deportistas peruanos en este tipo de deportes. Tranquila Carla, me dice. La verdad, está muy, 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 mucha mole para mí. Mucha mole. Mucha mole, no. Con un aflaquito. Paso, paso, sí, no, ya demasiado. Ya, mucho. 33 años de edad, 1 metro 74 de estatura y 139 kilos de peso. Cutler ganó este año, por segunda vez consecutiva, el máximo título del físico-culturismo del mundo, tras vencer una reñida competición con el dominicano Víctor Martínez en las instalaciones del New Orleans Arena de Las Vegas en los Estados Unidos. Cabe señalar que el Mr. Olimpia es una competencia de culturismo profesional que se celebra anualmente y es verdad los mejores cultistas de todo el mundo. Es organizada por la Federación Internacional de Físico-Culturismo desde 1969. Uno de los ganadores y tal vez el más célebre fue el ahora gobernador del estado de California, Arnold Schwarzenegger, quien funcionó en el cine luego de obtener el centro mundial de este deporte. Y el Cutler ganó el mismo título en el año 2003 y desde ese año ha conseguido innumerables títulos en todo el mundo en este deporte. Esta es la primera vez que un deportista de esta categoría visita a Sudamérica y país elegido, país elegido, es el Perú. Según los organizadores, Cutler visualizará en Lima diversas actividades sociales y luego viajará a Équipa. Algunas féminas están de plácemes y sobre todo nuestro compañero Miguel, ¿no? Así es, de estar aquí en pleno curvo, también hace tipo puntual, así que seguramente le va a preguntar algunos secretos, ¿no? Sí, de hecho que ha ganado algunos premios también nuestro compañero, ¿no? Así es. Seguimos viendo entonces a Catla, sí, mucha, mucha masa corporal, creo. Leí que él había pedido, leí que había pedido él asientos, ahí está, en los vuelos. Pide asientos en clase preferencial porque, digamos, un asiento convencional, común y corriente, pues es sumamente incómodo para él. Ahí entra, pues, ¿no? Míralo. Ahorra con tarifa de claro a claro, querías más, claro que tienes más, porque ahorrar no debe costarte. Abre tu ahorro cero mantenimiento del BBVA Banco Continental. Despierta con el intenso aroma y sabor de Nescafé Tradición.